Banca. Banca Yukov, un chico de nueve años enviado tres meses antes como aprendiz del zapatero aliágin, no se acostó la noche de Navidad. Esperó a que los amos y los oficiales se fueran a la misa del gallo. Entonces sacó del armario del patrón un frasco de tinta y una pluma con la plumilla enmohecida. Puso delante una hoja arrugada y comenzó a escribir. Antes de dibujar la primera letra, miró atemorizado a la puerta y a las ventanas en varias ocasiones. Observó el oscuro icono flanqueado por estantes con hormas y suspiró. El papel estaba en un banco y se arrodilló frente a él. Querido abuelo Constantín Macarich, escribió. Te escribo una carta. Te deseo feliz Navidad y que Dios nuestro Señor te dé todo lo mejor. No tengo padre ni madre, solo me quedas tú. Banca dirigió sus ojos hacia la ventana oscura en la que se reflejaba la sombra oscilante de su vela y se imaginó vivamente a su abuelo Constantín Macarich, empleado como guarda de noche en casa de los señores Giravio. Era un viejo de unos sesenta y cinco años, pequeño y enjuto, pero extraordinariamente ágil y vivaz, con cara siempre sonriente y ojos de borracho. De día dormía en la cocina del servicio o bromeaba con las cocineras, y de noche, envuelto en una pelliza ancha, recorría la hacienda y daba golpes con su chuzo. Tras él, con la cabeza gacha, iban la vieja perra Cashtanka y el joven perro Viun, al que llamaron así por su color negro y su cuerpo alargado, como el de una comadreja. Ese Viun era muy cariñoso e infundía mucho respeto. Miraba con igual ternura a propios y extraños, pero no inspiraba confianza. Bajo su aspecto respetable y pacífico, se escondía la malicia más jesuítica. Nadie sabía mejor que él acechar y morder la pierna, entrar en la alacena o robar una gallina o un mujik. Le habían lastimado las patas traseras varias veces, casi le ahorcan en dos ocasiones. Cada semana le apaleaban hasta dejarlo medio muerto, pero siempre sobrevivía. Seguro que el abuelo está ahora junto al portón, y con los ojos entornados mira las luces brillantes y rojas de la iglesia de la aldea y sacude el suelo con sus botas de fieltro. Lleva el chuzo atado al cinturón, mueve las manos, se encoge de frío y con su risa de viejo, pellizca ya a la doncella, ya a la cocinera. —¿Quieres oler tabaco? —dice, ofreciendo su tabaquera a las mujeres. Las mujeres aspiran y estornudan. El abuelo se entusiasma, ríe carcajadas y grita. —¡Quítatelo, que se te ha pegado! —dan a oler el tabaco a los perros. Castanca estornuda, mueve el hocico y humillada se aparta a un lado. —Biun, por respeto, no estornuda y mueve el rabo. El tiempo es magnífico. El aire es suave, transparente y fresco. Hace una noche oscura, pero se ve toda la aldea con sus tejados blancos y las columnas de humo que salen de las chimeneas, los árboles plateados por la escarcha y los montones de nieve. Todo el cielo está sembrado de estrellas que se entellean alegremente y la vía láctea se dibuja con tanta claridad como si para las fiestas la hubieran lavado y frotado con nieve. Banca suspiró, mojó la pluma y siguió escribiendo. —Ayer me dieron una paliza. El amo me cogió de los pelos, me arrastró hasta el patio y me zurró con la correa porque, meciendo la cuna de su bebé, me quedé dormido en un descuido. La semana pasada la dueña me ordenó limpiar un arenque. Yo empecé por la cola y ella lo cogió y se puso a darme en el morro con la cabeza del arenque. Los oficiales se ríen de mí, me mandan a la taberna a por vodka y me obligan a robar pepinos a los amos. El amo me pega con lo primero que encuentra y de comida no hay nada. Por la mañana me dan pan, al almuerzo gachas y para la cena también pan. El té y la sopa los toman los amos. Me mandan a dormir en el saguán, pero cuando el bebé llora, yo no duermo y me so la cuna. Querido abuelo, ten misericordia, llévame a casa, a la aldea. Ya no puedo más. Me pongo a tus pies y rogaré por ti eternamente. Sácame de aquí o me moriré. Banca torció la boca, se secó los ojos con su puño negro y sollozó. —Te picaré el tabaco. Continuó. Rezaré a Dios y si pasa algo, azótame con todas tus fuerzas. Y si piensas que no puedo ocuparme de nada, por Cristo que le pediría al mayoral que me tome como limpiabotas, o iré de zagal en lugar de fedca. Querido abuelo, aquí nada es posible, sólo la muerte. Quisiera ir andando a la aldea, pero no tengo botas y me dan miedo las heladas. Cuando sea mayor te daré de comer y no dejaré que nadie te haga daño, y cuando mueras, rezaré por el descanso de tu alma, igual que por la de mi madre pelagueya. Moscú es una ciudad grande. Las casas son todas de señores y hay muchos caballos, pero no hay ovejas y los perros no son malos. Los niños no cantan villancicos y no dejan cantar a nadie en el coro. Una vez vi en el escaparate de una tienda que vendían anzuelos con sedal para todos los peces, muy caros, hasta hay un anzuelo que valdría para un pez de más de un put. Y he visto tiendas donde hay escopetas como las que llevan los señores, que cuestan más de cien rublos cada una. Y en las carnicerías hay urogallos, ortegas y liebres, pero los tenderos no te dicen dónde las cazan. Querido abuelo, cuando los señores pongan el árbol de Navidad con dulces y golosinas, cógeme una nuez dorada y guárdala en el baúl verde. Pídesela a la señorita Olga Ignáptina. Dile que es para Banca. Banca suspiró profundamente y de nuevo fijó su mirada en la ventana. Recordó que el abuelo iba siempre al bosque para cortar el árbol de Navidad y se llevaba al nieto. ¡Qué tiempos tan felices! El abuelo carraspeaba, el hielo crujía y Banca les miraba y carraspeaba. Antes de cortar el abeto, el abuelo solía encender su pipa y olía el tabaco un buen rato y se reía de Banca, que tiritaba. Los jóvenes abetos, cubiertos de escarcha, se elevan inmóviles y esperan a cuál de ellos le toca morir. De repente, una liebre cruza como una flecha a los montes de nieve. Y el abuelo no puede dejar de gritar. ¡Cógela! 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 ¡Maldita liebre! El abuelo llevaba el abeto cortado a la casa de los señores y allí se ponían a adornarlo. Quien más empeño ponía era la señorita Olga Ignatievna, la preferida de Banca. Cuando aún vivía Pelagueya, la madre de Banca, y trabajaba como sirviente en casa de los señores, Olga Ignatievna le daba caramelos a Banca y, como no tenía nada que hacer, le enseñó a leer, a escribir, a contar hasta cien e incluso a bailar la cuadrilla. Cuando Pelagueya murió, llevaron al huérfano de Banca a la cocina del servicio, con el abuelo, y de la cocina a Moscú, a casa del zapatero Aliágen. Querido abuelo, ven, prosiguió Banca. Te lo suplico por el amor de Dios, llévame de aquí. Ten piedad de este pobre huérfano. Todos me pegan. Paso mucha hambre. Ni cuento cuánto me aburro. No paro de llorar. Hace unos días el zapatero me golpeó en la cabeza con una horma, tan fuerte que me caí y me costó mucho levantarme. Mi vida es un asco. Es peor que la de un perro. También saludo a Aliona, al tuerto Yegorka y al cochero. Y no des a nadie mi acordeón. Se despide de ti tu nieto Iván Yukov. Querido abuelo, ven. Banca dobló en cuatro partes la hoja escrita y la metió en un sobre que había comprado la víspera por un copej. Tras pensar un poco, mojó la pluma y escribió la dirección. A la aldea de mi abuelo. Luego se rascó la cabeza. Pensó otro poco y añadió. Para Constantín Macarich. Contento de que no le hubieran molestado mientras escribía, se puso el gorro y, sin echarse por encima la pelliza, salió a la calle en mangas de camisa. Los dependientes de la carnicería, a los que había preguntado el día anterior, le dijeron que las cartas se echan en los buzones de correos y que desde esos buzones las reparten por todo el mundo en troicas de correos con cocheros borrachos y cascabeles que suenan. Banca corrió hasta el primer buzón de correos y metió la valiosa carta por la ranura. Mecido por dulces esperanzas, se durmió profundamente al cabo de una hora. Soñó con una estufa. Sobre la estufa estaba sentado el abuelo, descalzo, con las piernas colgando y leía la carta a las cocineras. Byun estaba junto a la estufa y movía el rabo.